No con respecto al desarrollo sostenible del producto generado, entonces sí, miramos, con respecto al consumo de energía, en el principio 6 tiene un 10, pero después tendríamos que decir como dice en la mañana, ah, pero con respecto al principio de sostenibilidad, no tiene un 10, tiene un 5, ¿por qué? Porque se utilizan granos básicos y lamentables para la canasta básica, que por tanto, no es ético y no es un proceso socialmente responsable. Pero eso ya es otra cosa, por eso ahí no puede decir que en el principio 6 era claro, pero eso no lo vamos a ver mañana, como ahora tenemos dado un paso adelante y a la práctica de la química verde tenemos que encaminarla hacia la construcción de la otra cosa, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces ahora hay que generar principios, y además indicadores, y además escala, es decir, hay que construir las familias. Sí, maestro, si se ve bien. Si se ve bien, es el 10, 10. 10, 10. El principio 10, así, a lo mejor en el caso es el momento que lo van a aplicar como un posible ¿Qué es lo que significa para ustedes en cuanto a un pictograma? ¿Qué es lo que significa para ustedes en cuanto a un pictograma? ¿Qué es lo que significa para ustedes en cuanto a un pictograma? ¿Qué es lo que significa para ustedes en cuanto a un pictograma? ¿Qué es lo que significa para ustedes en cuanto a un pictograma? ¿Qué es lo que significa para 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 un pictograma? Como hacemos con los alumnos, ocho y ocho para abajo, grados ocho, ocho y para arriba. A propósito, somos los que tenemos que hacer nación. Sí. De todo modo, recuerden que si hacemos la cuestión que hay que tomar la personalidad, probablemente tengamos coincidencias. Lo segundo va a haber interés, pero no... y no vamos a remarcar, pues... Si yo considero que al igual que en el caso anterior, la evaluación va a andar con buen acercamiento verde, sin el mudo, porque habría que hacer resoluciones. Sí, buen acercamiento es ya muy bien para nosotros, ¿no? Pero sí creo que está elevado y está elevado por razón de esos detallitos que había que cambiar, ¿no? Para que tengamos una evaluación más certera. De cualquiera se lea. No lo creo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias.